Voy a proteger tu diamante Que conservo en cada una de mis venas Viene de un lugar que desconozco Es su luz la que me invita a descubrir Una explosión que permite estirarse Si la abandonas pierdes la orientación No te alejes tanto de ti No te alejes tanto de mí Estamos tan cerca Sube como espuma entre los dos Estamos tan cerca Y tenemos todo a nuestro favor Estamos tan cerca Y llenas cada espacio en mi habitación Estamos tan cerca Y tenemos todo a nuestro favor Voy a proteger tu diamante Que me transporta a otra dimensión Es normal, ya no puedo evitarlo Es un plan que a veces suele ser letal No te alejes tanto de ti No te alejes tanto de mí Estamos tan cerca Y sube como espuma entre los dos Estamos tan cerca Y tenemos todo a nuestro favor Y tenemos todo a nuestro favor Oh no te alejes Y nos agradecemos Oh no te alejes tanto de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!